Hola, hola, miren, hoy les tengo un video, vamos a hacer unos arreglos para centro de mesa para bautizo y esto es lo que vamos a necesitar, la mayoría de cosas las conseguí en el Dollar Tree o sea, van a ser unos arreglos que nos van a quedar como elegantes pero bien económicos, o sea, no vas a gastar la gran cosa y facilito sobre todo, así que lo que vamos a empezar estos angelitos los agarré, como les dije, en el Dollar Tree en el Dollar Tree todo te cuesta un dólar estas basecitas, vamos a hacer dos diferentes, también hay en el Dollar Tree este de aquí, Dollar Tree también estas, igual en el Dollar Tree tejen que quito esto estos, también estos espejitos en el Dollar Tree estos son dos diferentes clases como listón igual en el Dollar Tree que más agarré, el pegamento en el Dollar Tree vamos a editar lo que es la pistola de silicona estos brillitos también igual, estos chiquitos los consigues en el Dollar Tree estos los vamos a utilizar morados, pero ustedes pueden utilizar según a la decoración los colores que vayan a poner los vamos a utilizar nosotros morado porque va a ir como entre dorado, plateado, moradito y el blanco lógico porque va a ser bautizo, van a ser los que se van a utilizar, pero si en vez del morado tú fueras a utilizar el rosita, el azul, o sea tú aquí le vas a poner el color que tú necesites como les dije, tijeras estas flores yo ya las tenía de hace tiempo, miren estos ramitos pueden conseguir diferente igual si se la pueden conseguir ya del color que ustedes quieran, este es como, parece como entre plateadito blanco y estas las vamos a pintar, quítalas para eso queremos esto, porque las vamos a pintar color morado y estos yo los conseguí, a ver en la tienda de segunda costaba 3.99 pero tenía el 50%, me costaron como 2 dólares y estas son luces, tienen el estilo como de estrellita pero si no, igual en el dólar 3 se los pueden conseguir el paquetito trae 2, miren solamente necesitamos así como la lucecita pero yo me encontré esas y pues mucho mejor porque pues voy a hacer demasiado, si pues estos, cada paquetito creo que trae 2, es un dólar y esos pues me salieron en realidad 2 dólares y son más de 11 este botecito lo voy a ocupar porque aquí voy a echar los brillitos voy a agarrar otro, este igual cualquier cosa pero este yo lo quité de ahí, miren fue lo más rápido que me encontré pero igual si tienen botecitos desechables lo que sea, pero yo voy a utilizar este para poner el resistol y poner los brillos en cada botecito, uno los brillos y en el otro resistol, así que este ustedes, búsquense lo que ustedes tengan el resistol lógico y este les voy a decir este es un arete yo fue lo que conseguí de esto igual lo puedes dejar así la lita pero yo prefiero este, me gustó más así que voy a utilizar este pero igual si tienen, yo andaba buscando la figurita como de un angelito, algo así pero no encontré, así que aquí ustedes depende lo que le quieran poner un angelito, una alita o igual incluso pues este es como una alita lo pueden dejar así pero yo voy a hacer este y voy a comprar otra que miren en vez de la alita esa traía esto así que pues les digo esto ya depende tú lo que le quieras poner pues yo solamente le voy a quitar este cordón lo pongo allí y este va a ser mi decoración así que pues estos son lo que vamos a necesitar y como les dije la mayoría es del dólar tri o sea económicamente estas ya las tenía aquí igual hace mucho tiempo las compré en la tienda de segunda que también si vas a la tienda de segunda puedes conseguir las cosas así que pues todo económicamente así que empezamos y miren lo primerito que vamos a empezar a hacer es por empezar a limpiar lo que es nuestro bueno, primero creo que le quitamos si tú quieres le puedes quitar este si no, pues no yo se los estoy quitando para que pues se me mire como más elegante a este se lo voy a quitar lo que le vamos a quitar es el tiene papel bueno, está cerrada con el plástico entonces lo que vamos a hacer este es el primero que vamos a hacer huele rico y ahora lo que voy a hacer es limpiarlo porque lógico como el vidrio está manchado queremos que nos quede completamente estos son algo tan facilito de estos también en el dólar tri hay un que es como redondo y esto también lo tienen dorado o sea que pueden pueden encontrar demasiadas cosas bien baratas en el dólar tri que nos puede servir para decorar este ya está este solamente lo voy a dar una pasadita rápido ok este ya tenía también aquí el tape bueno no el tape sino que la barra para escanearle el precio y pues ya se la quité y también incluso pues un dólar como les dije estos pues tienen que estar bien limpios porque ya pegándolos pues ya es imposible despegarlos y si ya está está manchado algo pues no ok tan simple ya tengo lo que es nuestra pistola de silicona prendida lo único que lo voy a hacer es ponerle todo aquí alrededor trata de que no se te salga para afuera porque ese tape se le va bueno no tape silicona se le va a ver ahora simplemente viene al tienes que que te queda la misma distancia a los a los cuatro lados miren está ya pegadito ya tenemos lo que es lo primero y la vela igual trata de darle una media limpiadita esto no le vas a quitar esto porque eso necesitamos para que pegue lo que voy a hacer aquí para que quede pegue perfectamente miren le voy a poner aquí igual la silicona como les dije es tan sencillo esto ahí está y ahora voy a poner la vela abajo para que nos quede exactamente al centro para poder ver ahí está ahora sí si se fijan algo bien bien sencillo ahora este lo que es nuestro arete como les dije pues si ustedes tienen el de algún angelito tienen otra figurita pues mucho mejor pero la verdad que yo anduve buscando y no encontré así que lo que voy a hacer es esto o sea usar unos aretes que tenía ahí de tiempecito a estas para que se nos haga más fácil ahorita a la hora de de ayudarlo y meterlo aquí por la figurita del arete voy a echarle poquita silicona para que se pegue porque se fijan ya las orillas las tiene bien feas igual a estas puntas al final se las vamos a mochar se fijan así no fatigamos tanto no más igual pues tener cuidado porque la silicona está caliente pero igual no estoy echando mucho se fijan es bien poquito no más para que se pueda pegar lo que van a estar de aquí es la el argollita de esta igual pudieras ponerle porque yo al otro hice otro y le puse el listoncito plateado pero pero no sé si tenga más liston plateado así que por eso le voy a poner este dorado que ya traía ya está ya nomás voy a cerrar lo que es el brochito con la argollita más bien ok lo voy a meter aquí y esto tú ya decides si lo pones dijéramos a la mitad lo puedes poner aquí abajo o sea dejenles enseño aquí abajo o sea esto tú decides aquí abajo lo puedes poner aquí arribita lo puedes poner acá que yo donde lo voy a poner lógico es aquí a la mitad pero voy a buscarle lo más blanco si va a ser esta parte aquí así y simplemente pues por la parte de atrás hacerle el nudo por eso les dije que era necesario que le le pegáramos las puntas para que aquí no fatigáramos ahí está ya lo que voy a hacer es ya nomás cortar las puntas y la punta para que ya no se siga despegando y no se nos vaya a deshacer el nudo bien poquito lo que es silicona ponerle poquito para que aquí se ponga quiesecito y no se vaya a desamarrar entonces nomás para que no se nos vaya a desamarrar o se siga como deshilachando esa es la palabra que yo digo o sea deshilando deshilachando ok ahí está se fijan y no se nos mira tan mal así que pues miren aquí gastamos uno dos tres dólares tres dólares y este pues si ya lo tienes pues tres dólares pero si no o sea que tanto igual puedes buscar en las tiendas de segunda aretes o collares que igual que estén en especial que tengan alguna figurita que a ti te guste relacionado lo que vayas a hacer para que las quieras y pues no gastes casi miren así que aquí ya está la primera la tenemos lista rápida y les voy a mostrar la otra que ya vengo aquí está aquí está la otra miren si se fijan como les dije el cordón pero igual va a ir relacionado lo mismo no sé si ponerle igual plateado o dorado luego eso lo voy a pensar y pues miren listas ya tenemos aquí dos y lo que vamos a hacer es bueno yo estoy haciendo mi hermana va a bautizar lo que es su niña y lo que vamos a hacer estos dos los vamos a poner en lo que es el centro de dijéramos en la mesa de los dulces y este que también igual se los voy a hacer un rato más este lo compré igual en la tienda segunda incluso tiene el precio 3.99 pero te va al 50% va a estar como así lógico a la distancia de la mesa a lo largo aquí arriba lo que es a este le vamos a poner no sé si flores lo que sí ya compré son globos para que tienen hice mi bautizo no sé este todavía que le voy a hacer pero esa es la idea por estos dos en la orilla y este en medio así que primero está listo ok para el siguiente lo que vamos a necesitar ya les voy a mostrar las cosas pero va a ser este vamos a necesitar este que igual pues ya les dije lo puedes conseguir en la segunda o en el dollar tree este también lo conseguí en el dollar tree este lo vamos a poner aquí y de este listón vas a utilizar pues el que a ti más te guste o igual como les dije según a lo que tú vayas los colores relacionados lo buscas yo voy a hacer dos de cada uno así que ahorita voy a hacer este este no lo necesito ahorita y lo que son los brillitos como les dije morado estos van a ser mis flores este lo tengo porque arriba ahorita como vayamos preparando las flores las voy a poner aquí arriba tijeras la pistola de silicona y saco los botecitos que les dije porque vamos a poner lo que es nuestro resistol y nuestros brillitos lo primero que voy a hacer yo aquí ya tengo como ya estaba haciendo voy al en el primero voy a poner resistol este resistol como un resistol del que utilizan los niños para para pegar pegamento los polvitos dijéramos mágicos estoy poniendo de dos uno muy finito y estoy poniendo otro que es más como este es el finito muy dijéramos bien chiquitos y estos son como más grandes y este le dijera que lo miro un poquito entre más rosita morado pero ya juntos se miran bien bonitos así que estoy poniendo de los dos ahorita lo único que hago es tratar de que se revuelvan ya ok ya están los brillitos revueltos ya van los grandes los chiquitos el resistol aquí este conforme lo vamos y ahorita les voy a ir diciendo esto lo vamos a cortar hasta el último lo primero es lógico limpiarlos como les dije igual quitarle yo le traté de quitar no pude mucho así que pues ya lo voy a dejar así se lo quise quitar pero no no pude bien así que pues lo voy a dejar así porque incluso ya me acabé las uñas a limpiarlo bien esto les dije es del dólar trino el angelito también había me encontrino que sea Angel Angel y el otro decía Love Amor así que pues me traje creo que uno de cada uno voy a usar de estos bueno hacer cuatro este también ya este también trae al tique aquí afuera bueno el papel y se lo quité lo primero que vamos a hacer es pegar nuestro ángel y este se fijan igual al puro centro pues no se sienta bien o sea que vamos aquí a fatigar un poquito porque lo tenemos que pegar que no se mueva y como abajo no le estamos poniendo nada así que pues les dijera que más que nada va pegadito de las orillas pero yo igual le estoy poniendo lo que es el pegamento a todo a todo lado primero cuál es el centro ok también el pegamento lo que trazo es como hacer la ceñita y ahí en esos pedacitos le pongo demasiado porque ya sé dónde está así que pues pongo otro ok listo ahora sí no importa les voy a decir ahorita que se mire el glue afuera o que se nos salga acá no importa porque ahorita lo vamos a tapar con las florecitas ok listo quiero ver que no se mueva que se seque completamente ahí está ya no lo voy a poner poquito aquí ok ahora lo siguiente vamos a hacer con nuestro listón se fijan ahí está ya ahora sí no se nos va a mover pero lo que voy a hacer es tenemos el listón ok yo lo que hago déjenme quito que le había puesto voy haciendo como pleguisitos según la distancia igual que tú quieras miren se fijan para que nos quede como si tuviera pinzitas ustedes aquí le tantean miren se van fijando cómo se va cómo va quedando ok así hasta que este me quedó más grande miren hasta porque este lo vamos a poner alrededor así que pues hay que hacer buen pedacito ya les dije hasta que ya lo tengamos medido pues lo puedes cortar porque en realidad no sabemos así que pues así miren se fijan así nos va quedando miren pleguecitos ok aquí ya lo tenemos ya todo ya lo hice miren parece como tipo una faldita ahora lo único es empezar por la parte de atrás y le vamos a echar lo que es el pegamento el silicona y solamente por entre la orillita irlo lo que es pegando lo que yo hago es le pongo al listoncito solamente como en la orillita y desde la mitad aquí en la pura pura orilla irlo pegando es todo pero lo he cortado porque no sé cuánto más me vaya a hacer falta o si ya está la medida así a la pura orilla lo que no sé lo que no sé Apenas vamos a ajustar de lo que hicimos Ok, aquí Como llegamos a lo que es el pedazo Simplemente nomás lo voy a mochar Y lo que voy a hacer es esta partecita pegarla de aquí Aquí creo que lo voy a echar poquito más Voy a echar un poquito más para que quede exactito donde empezamos Y ya nomás es pegar aquí la puntita Ya está Esto le quitamos como el resistor Esto lo puedes acomodar como si lo quieres Como unas partecitas así bajadito, levantadito Esto ya lo acomodas tú como quieras O simplemente así todo parejo O así como tú quieras Ahora lo que vamos a hacer Ya está esta parte Miren acá fue donde empezamos por aquí Miren Los plieguecitos para eso es para que no se mire todo parejote Ahora lo que vamos a hacer es simplemente las flores Aquí ya empecé algunas Como les dije en este ramo Ah, lo que voy a hacer es A la parte de abajo mocharlas Pues dije esto depende de pues las flores que tengas Que quieras tener Ya las tengo aquí mochadas Algunas si las voy a dejar sin así Sin de tiro lo que es el palito Y otras si lo tienen que tener Y lo único que hacemos Es ponerla como en el Resistor Lo que es nomás las puntitas Aquí a la orilla Lo que voy a hacer es para quitarle El El resistor que no tenga tanto Porque si lo sacamos todo completo Está No tiene como figura Si le quito poquito Ahí está Y lo que hago es acá Miren Y así Y ya nomás lo dejamos que se vayan secando Y la otra igual Porque miren Si le dejan mucho resistor Pues si lo sacas No va a tener figura Por eso le hago esto De quitarle como en las Porillitas Si miro que Se mira como nomás todo el Parchezote Lo que hago es quitarle Que no me quede tan Miren Este Si lo dejé con mucho Y si le quitas nomás Como las Las puras puntitas Miren que no se miren el parchezón La diferencia Y estas se miran mucho mejor Así que Por eso es de Dejen Agarro otra Y también lo que hago antes Si las miro muy pegadas Como separarlas Como les digo Nomás poquito Quitarle al restante Miren Que no tenga tanto Y fíjense Se fijan Se mira mucho más diferente Ven Y este se mira como que Nomás los parchezones feos Así que pues Dejen me acabo de hacer todas Y ahora lo que voy a hacer Es empezar Lo que es por el medio Enfrente De hecho lo que es la silicona Nomás como en la puntita Y tratar de ponerlo aquí Ahorita el último Esos espacios Les vamos a poner más Esto es algo bien Bien rápido ya Miren Tratar de acomodar Que se vaya Tapando Aquí Ahora voy a empezar Ahora voy a empezar Aquí atrás Porque aquí adelante Es los que vamos a poner Sin el palito Así que ahora Le voy a hacer atrás Tratando de que Pues mire Esto ya está seco Lo que es los brillitos Ya están secos Pero igual Para que no se le caigan Al final Le puedes echar Como spray de pelo Para que se le queden Como pegados Pero igual Pues si no los van a andar Moviendo mucho Ni nada Pues no es No es necesario Miren como va así Ahora aquí Quítale lo que es el palito Miren Ya se lo quite Y simplemente aquí Igual Porque este no necesita Llegar hasta abajo Y más acuérdense Que las esquinitas Las pegamos O sea que Aquí no hay espacio Para meter el palito Para abajo Miren Y aquí en estos Para empezarlos A rellenar Lo que hago Es con uno Lo parto por la mitad Y los a Donde mires Como más espacios Ahí es donde vamos A empezar Como Tipo a rellenar Ahí está Ahí está Miren Este paso Así mira Más Más Tupidito Estos son los que Acabamos de pintar Los otros ya están secos Que los acabo de Así que Estos más probables Se le va a quitar El brillito Los podemos Para que seque Si no así Aquí Aquí en este ¿Se fijan? Aquí en este Espacio Miren ¿Se fijan? Nos falta acá Ahí está Tengo que acomodar Que no se mire Que me faltan Aquí enfrente Acá atrás Ya les dijera Que ya está Este como que No me gusta Tanto Así como así Vieron muy salida Esto creo que ocupa Como se le cayó Como les dije Que les puedo Agarrando Todavía no está seco Echale un poquito Antes de que se seque Este Por aquí Miró otro Que Se mira muy claro Todavía Ok Creo A ver Ok Ya no me lo Limpio Pero creo Que Bueno Aquí me hace falta Una A ver Lo voy a cortar Resistor Resistor Se me hace otra vez Ahí está Ok Aquí como que Esto se me hace Medio Medio raro Lo cómodo Sí Creo que así ya Nada más hay que Quitarle el brillito Que le Le cayó Ahorita Esto Si en caso Se secó Ya nomás Le rascas Así con la uña Y se le cae Miren Miren Se fijan Este igual Este igual Con la mano Un tapito Lo pueden limpiar Ok Se fijan Así quedan Y ya nomás Ahorita Lo que vamos A hacer Es Pues limpiarlo Bien Lógico Y aquí adentro Lleva lo que Es su lucecita Se fijan Ya nos quedó Esto Pues miren Nomás que igual Tengo las manos Todas llenas de brillo Pero te igual Lo limpias Ya les voy a mostrar Los que ya hice Así que pues miren Y gastamos Lo que es Un dólar Dos A este pues Acuérdense Como les dije Igual sería como Si le pusiéramos Sería entre este Porque no lo estamos Usando todo Este es un dólar Estos serían como Un dólar Un dólar Un dólar Pero de este Nos salen varios Y de este también Así que como menos De unos tres dólares Y estas pues ya las tenía Pueden reciclar O igual como les dije Poner el color Que ustedes quieran Pero pues miren Según el color Que van a utilizar Ellos es morado Y pues por eso Le estamos poniendo morado Así que pues miren Listo Ok miren Así nos quedaron Solamente De estos Hice cuatro Así van Si se fijan Nomás a este Pues no sé Por qué Nunca me fijé Que dice Diferente nombre Los demás Dicen Encho Y este Love Pero miren Todos igual Y la diferencia Es dos Hice de este De este tipo De listón Y otros dos Diferente Así que pues miren Cuatro Y si nos ponemos A pensar Pues casi no se gastó Dinero Porque toda la mayoría Es del dólar Bueno Todo es más bien Solamente las florecitas Pues no Y estos pues como les dije Los conseguí en la tienda De segunda Pero igual Ahí en el dólar Así que pues Nomás la diferencia Es que son redonditos Y estos son estrellas Así que pues miren Así nos quedan estos Listos Ok Miren Estos solamente hicimos dos Y también ya están Terminados Si se fijan Este pedazo Se mira como moradito Y no Viene siendo Plateado Lo único es El cordón Como les dije Que este es plateado Este es dorado Estoy viendo Si lo cambio A mejor plateado O así lo dejo Igual También Todo la mayoría Pues todo más bien Es del dólar Tring Este Este La vela Y estos como les dije No pude conseguirlos Pero igual Los puedes conseguir En la tienda Segunda En igual Si quieres ir directamente Como al Joan Salmaicos Creo que se llaman Lugares que venden Todas estas cosas Puedes conseguirlos Angelitos O algo Pero yo como pues No tenía ahí para no andar Fatigando Pues son unos aretes Así que pues ahí Me ahorré un poquito más Y estos solamente Van a ser dos Así que pues miren También ya están terminados Y como vieron Pues bien rápido También O sea Sonido Misal El 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 Gracias.